Horóscopo de hoy 20 de abril del 2022 Aries, si estás buscando algo mejor, Aries, podrías tener suerte. Quizás sea el momento de iniciar un proyecto nuevo. Asegúrate bien antes de meter dinero en un negocio, debes ser prudente. Lograrás llegar a acuerdos laborales y contactarás con alguien que te busca desde hace tiempo. Recibirás una buena oferta de trabajo, pero puede que no te interese del todo. En el amor, los celos no son buenos consejeros. Escucha a tu pareja antes de opinar. Hoy te sentirás especialmente unido a tu pareja y a las personas que quieres. No sigas esperando por los demás, da el primer paso, aunque te dé pereza. Si quieres gozar de una buena salud, deberías mantener un horario más regular en tus comidas y en tus costumbres. Tendrás momentos de relajación y calma que disfrutarás mucho estos días. Alterna ocio y descanso, te hacen falta ambas cosas para sentirte bien. Tauro deberías tener más claro cuáles son tus objetivos a nivel laboral para avanzar. Tauro, ¿te iría bien relacionarte más con tus compañeros de trabajo? Te conviene. Tienes buenas ideas en relación con tus tareas, no dejes de exponerlas, te sorprenderá el resultado. No te preocupes tanto por los temas económicos, todo te irá bastante bien. A pesar de los cambios emocionales, el apoyo de tu familia te dará la paz que necesitas. En el amor, tienes unos días muy propicios para conocer gente nueva que te interese. Tienes un buen momento para relacionarte con los nativos de Leo y Sagitario. No dejes de comer fruta y de beber mucha agua para depurarte, limpia mucho. Te recuperarás bien de cualquier problema de salud, estás en una racha positiva. Trata de renovar tu imagen, tendrá efectos positivos en tu vida personal. Géminis, en el trabajo debes evitar la ansiedad, debes tomarte las cosas con más calma. Tendrás que tomar decisiones importantes respecto a la economía, pero con cautela. Es un buen momento para solicitar un crédito, lograrás lo que quieras. Deberías probar a arriesgar un poco en el azar, a veces es el modo de acertar, pero sin pasarte. Este es un buen momento para el autoanálisis y la reflexión, madurarás. Vivirás un momento espléndido en el amor, te va a salir muy bien todo. Ten un poco de paciencia e irás sacando adelante los proyectos que deseas. El trabajo y los asuntos de la vida cotidiana te están agobiando, baja el ritmo. Tu magnetismo personal está en alza, sácale el máximo partido que puedas. Te vendría bien hacer yoga o alguna actividad que tenga efecto relajante. Por tu salud, debes esquivar todas las discusiones que puedas, no te convienen para nada. Si tienes cáncer, si acabas de cambiar de empleo, tus compañeros harán que estés a gusto. No te confíes con el dinero y no gastes demasiado, compras solo lo necesario. Un compañero quiere entrometerse en tu trabajo, no se lo permitas. Pueden proponerte un ascenso o una mejora de tipo laboral en este periodo. Puedes conocer a alguien interesante del signo de escorpio o bien de tauro. Te esperan unos días de mucha actividad social y de diversión, disfrútalos. No dejes ninguna conversación a medias. Te irá muy bien en los temas de amor y con la familia, disfruta el momento. Para estar bien de salud, debes buscar algún pasatiempo que te anime un poco, necesitas distracción. No dejes que los demás se aprovechen de tu generosidad, ten prudencia. Te vas a sentir fuerte y con alegría y te mantendrás así durante un tiempo. Leo, si estás buscando trabajo, Leo, puedes recibir una propuesta interesante. Escúchala, pero desconfía si se te acerca alguien que te propone muchas ganancias en poco tiempo. Intenta ahorrar un poco para poder invertir tu dinero después y ganar más. Si, por el contrario, te interesa una oferta que has visto, debes responder deprisa. Puede que alguien con una actitud hostil lo que quiera es llamar tu atención. En el amor, será el día de las sorpresas, de los encuentros insólitos y las situaciones inesperadas. Debes consultar con la familia respecto de los temas que afectan a todos, no te los guardes para ti solo. Te sentirás con mucha actividad mental y con mucha creatividad, aprovéchalo, pero sé prudente. En estos momentos tu salud no te permite que cometas excesos. Deberías concederte unos minutos de descanso para estos días, lo necesitas. Virgo, tienes un buen periodo productivo. Virgo, tendrás muchas ideas nuevas e interesantes. Aunque piensas que tus superiores no valoran tu trabajo en lo que vale, con el tiempo cambiarás de opinión. Terminarás bien una tarea difícil de resolver y te dará prestigio en tu empresa. Vas a tener una actitud más positiva y tus relaciones personales mejorarán. En el amor, no te guíes por las apariencias, ni dejes que otros influyan en tus decisiones. No te agobies por los comentarios en el trabajo, dedícate a tus asuntos. Para estar bien de salud, no dejes que lo que suceda a tu alrededor te afecte a nivel físico, cálmate. Aunque tu estado de ánimo no sea tranquilo y equilibrado, te sentirás bien este día. Necesitas fortalecerte y ponerte en forma con algún ejercicio físico, intenta hacer algo saludable. Libra, en el trabajo no pretendas que todos lleven el mismo ritmo que tú, ten calma. Aunque estás en un punto positivo de tu camino laboral, no hagas alarde de tus éxitos. Por fin vas a poder comprarte aquello en lo que estabas pensando desde hace tiempo. Se abrirá una nueva etapa en lo sentimental para ti, puede haber muchos cambios. En el amor, vas a descubrir muchas cosas que hasta ahora no habías detectado en tu pareja. Podrías encontrarte con alguien del pasado y te llevarás una gran alegría. Te sentará bien desconectar un poco de todo y relajarte, aunque sea un momento. Vas a tener tiempo para dedicarte a tus aficiones preferidas, te divertirás. Va a haber nuevas alternativas para solucionar tus problemas, te animarás. Tu buena salud y tu energía te harán ver la vida sin miedos, te lanzarás. En el escorpio vas a tener una actividad intensa y te llegarán nuevas propuestas pronto. Hay cambios en tus proyectos, al realizarlos contactarás con personas influyentes. Tu dinero puede darte beneficios a corto y medio plazo si lo mueves un poco. Si sigues en el trabajo así, tendrás unos resultados muy positivos en unos días. Es un momento muy bueno para tus relaciones personales, y en el amor, te sentirás muy bien. Tienes que abrirte más, en caso contrario, no tendrás la oportunidad de vivir nuevas emociones. No es el momento de cambiar drásticamente, sino de ir tomando medidas concretas. En la salud, tu estado de ánimo mejorará mucho gracias a una nueva y buena noticia que recibirás. Pero ten cuidado con lo que haces, no atraviesas tu mejor momento, sé prudente. Debes saber aparcar las responsabilidades cuando conviene, debes relajarte, el conocerse es un arte. Sagitario, los problemas económicos se van a resolver pronto y en tu beneficio, pero tendrás que tirar de tus ahorros para afrontar gastos, aunque enseguida te repondrás. No esperes a última hora para tramitar una gestión importante que te inquieta. Dispondrás de una gran capacidad de decisión en el trabajo, aprovecha. Piensa que es un momento muy bueno para conocer gente nueva, no lo desaproveches. En el amor, no te faltarán oportunidades para encontrar a alguien, tú verás si te interesa. Cuidado con lo que digas, aunque lo hagas con la mejor intención. En la salud, tienes que dar rienda suelta a todo tu potencial, que es muy fuerte si quieres conseguir el éxito. Tu energía mental y física se mantendrán estables y bien, disfruta el día. No tengas tanta dejadez y termina todo lo que empieces, pronto te centrarás. Capricornio, puedes ganar mucho dinero a poco que te lo propongas, estás de suerte. En esta etapa, tu trabajo requiere estabilidad emocional, se abre un camino nuevo. No te preocupes tanto por la mejora salarial, al final llegará. Deja que tus familiares tomen sus propias decisiones y procura que no se metan en lo tuyo. Alguien de la familia va a darte una noticia inesperada, pero bastante buena. En el amor, no permitas a nadie inmiscuirse en tus asuntos, darías pasos en falso. Intenta no cometer excesos, si quieres mantenerte tan bien como estás ahora. En la salud, puedes plantearte los cambios de vida que quieras, es un momento favorable. Dedica tiempo a pasear, a descansar o leer, te recuperarás más de lo que crees. Esto es una buena terapia, ponla en práctica lo más rápido posible. Acuario, a poco que controles en el trabajo, no se te van a presentar problemas. No presumas mucho de tu situación económica, puedes molestar a alguien. Necesitas alguna actividad que te estimule la mente, así aprenderás algo nuevo. Ten en cuenta las consecuencias de tus actos y no te arrepentirás de nada. Para el amor, es un periodo estupendo para comenzar nuevas relaciones de amistad o algo más. Has aprendido tu lección y sabes cómo manejar mejor las situaciones familiares, que nunca suelen ser fáciles. Un familiar te dará muy buenas noticias, tendrás motivos para animarte. No permitas que tus miedos te impidan tomar decisiones importantes, debes avanzar. Estar en lugares tranquilos y bien acondicionados hará que te sientas mejor. Tu estado de ánimo será muy equilibrado y positivo. En la salud, estarás muy bien, aunque pienses lo contrario. Te interesa aumentar tu nivel de vida y ahora es fácil que lo consigas. Tendrás que centrarte más en el trabajo y profundizar en tus proyectos. Estás en un buen momento y mejorarán tus relaciones laborales. Vas a saber afrontar las dificultades con serenidad, todo se resolverá bien. En el amor, si tienes pareja, podrás estrechar la relación y hacer nuevos planes. A estas alturas sabrás tomar cualquier desilusión como una experiencia para crecer. Ahora estás en un buen momento para hacer algo que estabas demorando. Tendrás mucha vitalidad y energía, tu nivel de actividad será muy alto. Tienes que oxigenarte un poco, sal de la rutina y delega algunas tareas. Para tu buena salud, trata de vivir el presente al máximo y disfrutarás de muy buenos momentos, si quieres.